Para empezar a hacer este bizcocho, lo primero que haremos es encender nuestro horno a 350 grados. Luego vamos a engrasar y enharinar nuestros moldes. Muy bien, utilizaremos dos tazas de azúcar, dos y tres cuartos tazas de harina a todo uso, tres cuartos de tazas de cocoa, una cucharadita y media de polvo de hornear, una cucharadita y media de bicarbonato de sodio, una cucharadita de sal, dos huevos, una taza de leche, una y tres cuartos tazas de mayonesa, una cucharada de vainilla y una y un tercio de taza de agua hirviendo. Empezamos el proceso uniendo todos los ingredientes secos, excepto el azúcar. Unimos la harina, la sal, también el bicarbonato de sodio, el polvo de hornear y también añadimos la cocoa. Muy bien, ahora empezamos a batir las dos tazas de azúcar con el uno y tres cuartos tazas de mayonesa. Esta mayonesa tiene que ser la mayonesa real, no puede ser ninguna imitación, sino la verdadera mayonesa. Usualmente sé, yo utilizo la Hellmann's. Usted puede utilizar la que usted pueda conseguir en su área. Empezamos entonces a batir hasta que creme. Añadimos ahora los dos huevos y entonces empezamos a batir a velocidad mediana hasta unirlos bien. Añadimos la leche poco a poco, cuidadosamente y batimos otra vez. Ahora vamos a añadir la vainilla y batimos un poquitito otra vez. Ahora añadimos los ingredientes secos a la mezcla y con un batidor de mano empezamos a revolver tratando de unir la mezcla con los ingredientes secos. Luego, añadimos el agua hirviendo a la mezcla y empezamos a unir para tratar de que el agua se una a los ingredientes que ya está en el tazón. Ahora tomamos nuestro batidor eléctrico de mano y empezamos a batir para unir bien la mezcla. Batiendo todos los ingredientes a una velocidad mediana por dos minutos. Seguimos batiendo nuestra mezcla la cual, si notan, está quedando un poco aguada. No es muy espesa, sino un poco ligera. Así es que debe de quedar nuestra masa. No debe de quedar espesa. Al batir, nos aseguramos de que nuestra mezcla esté libre de grumos. Muy bien, ya nuestra mezcla está lista para ser transportada a nuestros moldes. Si notan, está un poco aguada, un poco ligera, pero también está cremosa. Fíjense. Entonces, ya está lista. Vamos a invertirla en los moldes que hemos engrasado y enharinado. El crédito de este glaseado es de la compañía Hershey's. Pueden encontrar esta misma receta en la etiqueta trasera de la caja de cocoa Hershey's. Para mi bizcocho, doblaré la siguiente receta. Tres tazas de azúcar en polvo. Media taza de mantequilla o margarina derretida. Dos tercios de taza de cocoa Hershey's. Una cucharada de vainilla. Y un tercio de taza de leche. El proceso de hacer este glaseado de chocolate es muy fácil. Tomamos la mantequilla. La ponemos en nuestro tazón. La mantequilla o la margarina derretida. Empezamos a batir. Luego, añadimos la cocoa. Y la unimos bien con la mantequilla. Después que estén bien unidas, le añadimos el azúcar glase o el azúcar en polvo. Alternándola con la leche y la vainilla. Es todo el proceso, entonces batimos hasta que todos los ingredientes queden bastante unidos. La consistencia que estamos buscando para este glaseado es una consistencia ligera. Si el glaseado está muy fuerte, añádale un poquito más de leche, unas cuantas gotitas. Y si está muy flojo, unas cuantas cucharaditas le añade del azúcar en polvo. Aquí está listo para ser utilizado. Aquí estoy raspando una barra de chocolate porque quiero utilizar este chocolate raspado para ponerle en el plato en el cual va a ir montado mi bizcocho. Esto es opcional, no tienen que hacerlo. Ahora pasamos a la parte más divertida que es la de rellenar y lustrar nuestro bizcocho. Aquí está. Yo le quiero poner también el del glaseado. Lo quiero utilizar como relleno porque quiero que este bizcocho solamente sepa a chocolate. ¡Gracias! 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 Vamos a darle un poco de textura utilizando una cuchara pequeña. Ahora lo llevo al refrigerador por 15 o 20 minutos. Muy bien, aquí está mi bizcocho después de haberlo tenido por 15 minutos en el refrigerador. Quiero demostrarle que usted puede ponerle cualquier decoración a este bizcocho. Puede ponerle frutas encima como cerezas o strawberries. Puede también ponerle, rocearle azúcar glass como yo lo estoy haciendo. Puede poner también chocolate rallado alrededor del plato en que lo va a servir. Entonces usted puede hacerle cualquier decoración que usted desee. Muy bien, pues aquí está el producto final. El bizcocho como ustedes ven tiene bastante textura. Ustedes también pueden adquirir textura similar a esta utilizando una cuchara, un tenedor o un cuchillo. También si notas le añadí unas cuantas hojas de otoño para complementar mi centro de mesa. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. Espero que hayan aprendido mucho. Por favor compartir este video y también suscribirse a mi canal si le gustó el tutorial. Será hasta la próxima semana. Muchas gracias por visitarme y que Dios les bendiga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!